Consejos para cuidar tu bolsillo. ¿Cómo evitar caer en fraudes tan comunes como el phishing? ¿Te llegó un mail de tarjetas en COSUD de Scouchabank con un link? ¿Mala idea? Pinchar el link y caer en una estafa. ¿Buena idea? No hacer clic en los links porque nunca te enviaremos links en e-mail o SMS. Juntos nos cuidamos para no caer en fraudes. Úsala bien y cuida tu bolsillo. ¡Gracias!